smart kaká a todos por fin bienvenidos a un nuevo día de oros un día soleado un día maravilloso observad todos los carnívoros domados y todo el búho también domado y todos los demás animales muertos 42 de 42 todos los coleccionables encontrados 12 tótems de espíritu 22 pinturas rupestres 25 brazaletes de wenja 25 máscaras y fila y 100 manos de daisha 184 de 184 armas desbloqueadas todas las mejoras todas las bombas todos los artilugios 24 de 24 lugares principales todos ellos 10 de 10 de hecho incluso los no principales los todos los que hechos que más que más queda por hacer aquí map la historia todas la parte todas las partes de la historia 13 de 13 hechas todas progreso de la construcción de la aldea 16 de 16 todas mejoradas dos veces que más queda aquí viaje completado el fuerte gudam acabado el fuerte y sila acabado la cacería del señor de las bestias hecha puestos y piras reclamados hechos construcción de la aldea hecha armas hechas animales hechos lugares hechos coleccionables hechos y este juego está completo al 100% en serio espero que os haya gustado tanto como a mí o más antes de terminar esto vamos a hablar por última vez con este udam era más listo la fuerza la fuerza de tenía él descansa un poco anda ya veo Bien, lo haré Mi última muerte En este juego Camina libre General de Lusudam No, 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 no No, 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 no ¡Ay! ¡Qué bien! Sí. Sí, sí, sí. ¡Por fin! Un juego de Far Cry en el que no te dicen ¡Oye! Tienes que... Piensa en tus acciones. Estás haciendo... Eres malo en el fondo. ¡Ay! Un juego en el que te dicen ¡Mira, has ganado y ya está! Muy bien hecho. No uno que te intenta decir ¡Oye, no...! ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Oh! 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 Tienes que aprendiendo a domarlos Genial Bueno, chicos Juego completado al 100% Y al final Nos dicen ¡Oye! Amigo mío Creo que no Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer en Oros Hemos salvado a los Wenya Hemos expandido sus tribus Oros Oros nos pertenece Nuestra aventura Aquí ha acabado Pero habrá más Recordad Esto Es el final de Far Cry Pero aún tengo series que Quedan por hacer Así que Dadle a like Suscribiros Y Nos vemos en otro vídeo Hasta entonces Os deseo las mejores de las suertes